Y si acaso en mí tú piensas Piensa que yo solo espero tu amor Desde aquel día que tú te fuiste No sé qué hacer Si viví más así o mejor morir Tan para atrás ya no puedo Mi corazón te lo llevaste al partir Yo te quiero con el alma Tú lo sabes bien Que como yo no te amará Cuando un hombre quiere así Nada de te importar Y si tú ya me regresas a mí Nena, nena voy a morir Y si acaso en mí tú piensas Piensa que yo solo espero tu amor Desde aquel día que tú te fuiste No sé qué hacer Si vivir más fácil o mejor morir Amada, ya no puedo Mi corazón Que lo llevaste al fin Amada, ya no puedo Amada, ya no puedo Amada, ya no puedo